¿Por qué recordar tus pasos de angustias y fracasos? ¿Por qué recordar tus pasos de angustias y fracasos de angustias y fracasos? ¿Por qué recordar tus pasos de angustias y fracasos de angustias y fracasos de angustias y fracasos de angustias y fracasos? Olvida el rencor Que nadie corte tus alas Empieza tus metas hoy Que nadie corte tus alas Empieza tus metas hoy Empieza tus metas hoy Porque ocultas en tu rostro el optimismo y las locuras que tú tienes al hablar Sientes llegar al cielo Tu corazón ríe por dentro Cuando amas de verdad Ponle tus sueños de energía El sol brilla cada día Con paciencia y disciplina Empieza tus metas hoy En tu corazón Siente el amor O está tu corazón El sol brilla cada día 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 La viola cada día El sol brilla cada día El sol brilla cada día Gracias.